¡Wow! Y cuando el pozo se secó, encontró otro. Era todo lo que necesitaba para crear un ejército. Sí, de babosas malvadas. Y no se detuvo ahí. El Dr. Black inventó tecnología que nosotros solo vemos en pesadillas. Y la está usando contra quien se interponga en su camino. No hay una sola prisión en Bajoterra que pueda retenerlo. Porque ahora los flagelos trabajan para él. Aquí y ahora. ¡No! Bajoterra será mía. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Los flagelos no son una leyenda. Harían lo que fuera para poder subir a Bajoterra. Aunque eso implique obedecer al Dr. Black. Y contra eso nos enfrentamos. Por eso necesitamos su ayuda. No solo aquí, sino en todas las cavernas que Black controla. ¡Bajoterra! 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 Somos cantantes y bailarines. Pero a esos flagelos, no podremos vencerlos. Lo siento, no podemos ayudarlos. Bueno, creo que no logré convencerlo. Continuemos. ¡Bajoterra! 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 Oscuro como la noche. Consigan todas las babosas que puedan. Para eso están aquí. Trix, mira eso. Son muchos, guardias. Perfecto. ¿Crees que podríamos? Sí. ¿Quieres hacerlo? Bueno, esa es tu babosa. Bien. ¿Tienes tus cargas, novato? ¡Ahora! ¿Pronto? ¡Tu turno! Sí, lo sé. Prepárense. ¡El show va a comenzar! ¿Qué? Creo que nos espera una sorpresa desagradable. ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Retrocedan! ¡Quédense en los techos! ¿Qué pasa con esas malvadas? ¡Tienen mucho más poder! ¡Y velocidad! ¡Y dientes filosos! Los flagelos tienen modificaciones. ¿Alguna clase de acelerador para la megamorfosis? Esas malvadas hacen lo mismo que hizo Murphy Camino hasta la Cmita 17. Si usan megamorfosis, no podemos competir con ellos. Al menos no hasta que tengamos nuestras propias mejoras. Bueno, pero mientras tanto, tengo esto. ¡Fusión ahora! ¡Fusión ahora! ¡No nos olvidemos de la vieja táctica de... ¡la retirada! No tenemos otra opción. ¡Cree que todos habían huido! ¡Esta gente tiene que estar a salvo! ¿Cómo? Mientras ellos tengan estas malvadas megamejoradas, no podremos tocarlos. Bueno, por suerte tenemos una con megamorfosis también. Amigo, si piensas en lo que creo que estás pensando, te equivocas. Con estas calles no podrás alcanzar demasiada velocidad. Entonces tendré que elevarme. ¡Fodo deslizador! ¡Será mejor que no vea esto! ¡Te toca, hielo! ¡Fodo motocicleta! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Bien hecho, Berpie! ¡Salgamos de aquí! Déjenlos ir. Le llevaremos las babosas que capturamos al Dr. Black. ¡Muévanse! Capturaron muchas babosas. Pero al menos la gente está a salvo. Ellos combatieron muy duro, Kord. Sin armas similares, no podremos vencer. Tenemos que lograr que el resto de nuestras babosas hagan lo que tú haces. Salir sin tener que saltar de los edificios. Bueno, ¿funcionó o no? ¿En serio? Yo solo puedo decir que la clave es la velocidad. Si una babosa o malvada va rápido, tendrá mucho más poder cuando se transforme. Pero ellos no usaban cualquier malvada. ¿Viste esas cosas? No me sorprendería que fueran las mejores malvadas de Black. Eso explicaría por qué Berpie puede hacerlo. No hay otra babosa con tanta experiencia como él. Bueno, solo puedo ayudarte con la primera parte, la velocidad. Aunque podría ser más. Mejoré la potencia de esta lanzadora, lo cual no fue un gran desafío para un troll tan talentoso como yo. Sin embargo... Las lanzadoras no soportan ese tipo de energía. Kord, ¿no puedes volverlas más fuertes? Eso quisiera. Pero es muy complicado, amigo. Y ya sabes lo que significa. Que vayamos a visitar a Garfio Rojo. Y casi todos los caminos para llegar a él nos llevan por las cavernas que hoy controla el Dr. Black. ¿Qué? Olviden sus mapas. Tienen a pronto. ¡Oye! Los guiaré hasta allá con seguridad y estilo. ¿Lo ven? ¿Llegaron a salvo? Como lo prometí. La caverna Campo Callado parece demasiado silenciosa. ¿Dónde están todos? No lo sé. Seguro Garfio Rojo lo sabe. Si es que el viejo gruñón está aquí. Oh, genial. Ahí está. Bueno, si es la banda de Shane. Me alegra mucho verlos. Dígame, ¿a qué se debe este honor? ¿Se debe este honor? Odio admitirlo. Yo necesito su gran experiencia con las armas. Intenté mejorar la potencia de nuestras lanzadoras, pero... ¿Dónde están todos, Garfio Rojo? ¿A qué te refieres? Se refiere a que parece que el pueblo está vacío. Ah, eso. ¿Por qué mejor no pasan a beber un poco de limonada? Así les cuento toda la historia. Eso sería fantástico. Pronto está muy sediento. Pero espero que la limonada no sea muy dulce. A pronto le gusta que te haga fruncir el ceño. ¿No beberemos limonada? No. La hospitalidad nunca fue una virtud en Garfio Rojo. Tal vez debí investigar un poco más a mi personaje para interpretarlo. ¿Twist? En persona, pudiste evitar nuestras trampas, aunque espero que tengas suerte evitándolos a ellos. Por eso llegamos tan fácilmente. Porque era una trampa. Lo siento, pronto. Bueno, me rehúso a aceptar tu teoría más que probable. Yo sinceramente prefiero engañarme a mí mismo. Eso explica por qué los Flagelos tienen esos aceleradores para sus lanzadoras. Black debe tener a Garfio Rojo en su guarida. ¿Eso significa que querrás que pronto los lleve ahí ahora? Bueno, la única oportunidad de vencerlos es con la ayuda de Garfio Rojo. Es importante liberarlo, Eli. Es prioridad. Hay que salir de aquí primero. ¡Aceleran y vayan a las salidas! ¡Aceleran y vayan a las salidas! ¡Eso queremos! ¡Evitar que nos hagan explotar! ¡Pronto no acepta esa posibilidad! ¡Ahí! ¡Dispárale y no mires atrás! ¡Ya! ¡Destrúyanlos! ¡Destrúyanlos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Esperen. ¿Dónde está Eli? ¡Es su oportunidad, chicos! ¡Deben huir! Vamos, salgan de aquí No se preocupen por mí, váyanse Parece que me atrapaste Eres un héroe o un tonto Tal vez soy las dos cosas Soy testigo de eso, ¿qué te traes, Shane? Solo ayudo a mis amigos, pero ustedes no saben lo que eso significa, ¿no? Fue un placer conocerte, Eli ¡Vamos! El Dr. Black vendrá muy pronto para decidir qué hacer contigo Dile que no tarde mucho Si me aburro aquí, tal vez decida salir Sé que te crees un buen lanzador, Shane Pero ahora solo eres un prisionero No tienes babosas ni lanzadora Me la quedo Le será muy útil a alguno de mis hermanos Flagelo Si logramos modificarla Estamos adentro Y afuera Oye ¿Una babosa? ¿Hola? Ok ¿Por dónde crees que...? ¿Qué pasa, amigo? Ok, ok Iremos a ver allá Por eso sentiste que había mala energía aquí Sabía que Black hacía toneladas de malvadas Pero esto es una locura ¡Viva! 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 ¿Qué hace con esas babosas? Tenemos a Eli Shane Bien hecho En poco tiempo va a sufrir Pero por ahora necesitamos más malvadas ¡Ocúpate! Averiguaré qué hace esa máquina Pero primero debemos hallar a Garfio Rojo y ponerlo a salvo Un cuarto con guardias Eso es muy sospechoso ¿Eh? ¿Oíste? No Escucha, sucio traficante de babosas Terminaría mucho más rápido si dejárase Estás vivo ¿Por qué no lo estaría? Cuando ese rufián me trajo esto pensé que eras historia ¿Ya le incorporaste la mejora? ¿Será más fácil de lo que creí? Solo tenemos que disparar a Berpi a la pared y... ¡Au! ¿Estás loco? Aún tengo que ajustar la potencia y capacidad No sé qué pasaría si llegaras a disparar ahora ¿Eh? ¿Ah? 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 Llevaba tiempo sin hacer esto. ¿Es en serio? ¿Quién lo sabría? Eli, atrápalas. Eli, veo que tú y yo tenemos algo en común. Ambos sabemos escapar de las prisiones. Cuando dijiste que mi lanzadora no estaba lista, ¿qué no tan lista estaba? No esperaré para siempre. ¡Ya dispara! Creo que sí funciona. Deberíamos irnos. Será mejor que te sujetes un poco más fuerte esta vez. ¡No! ¡Ah! 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 Estoy muy viejo para esto. ¡Vete! ¡Aléjate, babosa! Oigan, ¿por qué se demoraron? Fuimos a dar un paseo. Vámonos. Dime una cosa, Nachos. ¿Por qué dijiste, tenemos a Eli Shane? ¿Iremos tras él? No, no se molesten. Con un cargamento más de babosas, tendremos suficiente poder para destruir lo que hay en Bajo Terra. Pónganse a trabajar. Gracias por venir a rescatarnos. ¿Cómo supieron que estábamos aquí? Eli Shane, amigo, siempre sigue su instinto de héroe. Normalmente para hacer algo heroicamente tonto. ¿Acaso eso piensan todos de mí? Ajá. Así eres tú. Sí, así eres. Bueno, Garfio Rojo ya está a salvo y tenemos sus aceleradores. Ahora debemos ocuparnos de las babosas. Volvamos al refugio y reagrupémonos. En poco tiempo volveremos a la acción. Bien, porque en cuanto estemos en igualdad de condiciones con los flagelo, regresaremos aquí. El Dr. Black tiene algo planeado. Algo muy grande. Y presiento, amigo, que somos los únicos capaces de detenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!